Después de la decisión de Centro Democrático, a través de un comunicado en sus redes sociales, oficializar que no apoyará políticamente al candidato a la gobernación del Departamento de Córdoba, Ciro de León Brán, este ha hecho un pronunciamiento y por eso estamos precisamente en su residencia. Candidato, ¿qué responder a esa comunicación que ha hecho el Partido Centro Democrático, el mismo que lo habló y que hoy le quita su respaldo? Gustavo, mira, nosotros lo de corazón grande y mano fuerte, esta mano fuerte también es contra la corrupción, este corazón grande es para servirle a los 450 mil cordobeses que hoy están sumidos en la pobreza monetaria total. Nosotros no cederemos en la lucha contra la corrupción, la mano fuerte es contra la corrupción y contra la inseguridad, contra todo lo que sea corrupción y vaya en contra de nuestro pueblo. ¿Qué decirle a quienes alguna vez le dijeron, te vamos a apoyar y hoy le quitan ese apoyo? No, yo los dejo tranquilos porque esa es su conciencia, la que ellos tienen, la que los tienen que juzgar. Nosotros seguimos de frente con el pueblo, solamente le pido a mi Dios que me dé sabiduría para enfrentar este proceso, para enfrentar los mandatos en una gobernación, porque no es muy sencillo hacerlo. Mira que vienen de fracaso en fracaso, ¿por qué? Tenemos que encomendarnos a Dios que nos dé conocimiento, que nos dé sabiduría para enfrentar este proceso. Usted dijo los preceptos y las convicciones son innegociables, ¿ese es el mensaje de aquellos? No se negocia nada aquí, podemos estar muriéndonos, podemos tener un solo voto, pero no negociamos, con los corruptos no se negocia. Invito a los demás candidatos que se desprendan de esa clase politiquera que tanto daño nos ha hecho, que le ha hecho a los más pobres, incluso a los mismos jóvenes dentro de esa clase politiquera. Invito a que se desprendan de ellos y que se unan a nuestra campaña, a una campaña de honestidad y de propuestas serias. ¿Usted ha hablado con el expresidente del Perú Uribe? No, 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 no he tenido la oportunidad. ¿Le duele lo que ha ocurrido? Sí, sí me duele, sí me duele porque es mi partido y siempre lo he votado, siempre lo he apoyado. Yo entré al partido de una manera muy particular. Yo descubrí dos mentiras en el Partido Verde donde yo militaba por parte de Salomón Calminovic y John Sudaski cuando decían que el doctor Uribe había apropiado 3 mil millones de pesos para ponerle riego a su finca. Yo en ese momento era quien manejaba el distrito riego de Mocarí y sabía perfectamente que era una mentira. Les escribí y nunca contestaron. Entendí que eran más corruptos de lo que yo pensaba. También lo hicieron con el puente de la 41 cuando dijeron que era para beneficio de la finca del Uberrim. Una finca que está a 18 kilómetros de este puente y está en la margen derecha. Que todos sabemos que el beneficio era más para la margen izquierda que para la margen derecha. En esas mentiras entendí que no eran tan correctos como ellos decían. Ahí decidí apoyar al doctor Álvaro Uribe Vélez. Allí entré a estudiar las acusaciones que se hacían sobre Andrés Felipe Arias cuando dijeron, cuando todos creen aquí que él está preso por ladrón. Y no, no, nada de eso. Simplemente porque no cumplió un requisito de la ley 80 cuando le dio un contrato al IICA que es una dependencia de la OEA sin requisitos de la ley 80. Ese fue su único delito y le dieron 18 años de cárcel. Vemos aquí ladrones consumados con dos años de cárcel y casa por cárcel. Los otros dos partidos que los covalaron, ¿han expresado solidaridad? Total solidaridad del ingeniero Rodolfo, total solidaridad del doctor Enrique Gómez. Oportunamente les haré llegar los oficios donde ellos se solidarizan con mi campaña. Están haciendo un estudio jurídico sobre esta situación para ver qué determinación toman. A 11 días de las elecciones, ¿el mensaje a quienes le han acompañado y le han apostado fielmente a este plan de trabajo? No, solamente los cordobeses, con el lapicero, marcando a Ciro de León, me dan ese garrote para yo pegarle un garrotazo a la corrupción y emprender nuestra lucha contra la pobreza para sacar esos 450 mil cordobeses que hoy sumieron los políticos corruptos en ese Estado que no es sino deplorable. Con esta decisión, Ciro de León continúa su carrera indeclinable a la gobernación del Departamento de Córdoba. Aparece en el tarjetón electoral a gobernación de este departamento.